¡Réveille-toi, heureuse me! Les deux c'est la nuit La lune Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos. Como siempre, nosotros tenemos aquí un montón de notas de cultura, turismo cultural, diseño, para todos los gustos y para que elijas tu propio estilo. Y como siempre digo yo, ¡Arde Buenos Aires! Por eso, en Buenos Aires pasan cosas como esta. Bueno, Min, yo sé que estás nerviosa. Este es, la verdad, un lugar, pero de lujo, donde estás inaugurando hoy, libertad, casi libertador. Un lugar que es ya un centro, no solamente turístico, sino también de diseño. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue toda esta movida? Y la verdad es que hacía un tiempo que queríamos venirnos para Recoleta. Y bueno, nos teníamos que armar un poco a nivel producción, porque mis piezas son todas únicas y dependen un montón de mí. Y nada, conseguimos este local que nos encantó y nos encantó este lugar. Queríamos, queríamos, nada, perfecto. Mejor no podía ser. Este y el otro de Julián Álvarez. Julián Álvarez lo sigo teniendo, lo que voy a seguir teniendo es mi primer amor, así que sigue ahí. Bueno, pero también estás aprovechando este momento para presentar tu colección Primavera-Verano tan colorida, tan voluptuosa. ¿Viene así, Min? Sí, viene. Viene muchísimo volumen. De todas esas formas se llama Atectonia, la colección. Está como este equilibrio, desequilibrio. Y en estos colores, unos colores aguas impresionantes. Y estos naranjosos también fuertes. ¿A qué público estás dirigiendo esta colección? En realidad yo siempre tengo como un público súper amplio, que son mujeres de entre 30 y 45 años. Pero hago desde 15 a mujeres súper elegantes de 70 años, que vienen y se ponen una de estas piezas rarísimas, con estos volúmenes así extravagantes, y se las ponen y las llevan geniales. Bueno, mucha suerte, y seguimos subiendo un poquito de esta colección de Mina Agostini. Muchísimas gracias, Miriam, por estar acá. La Galería Gachi Prieto hizo una muestra colectiva y estuvimos en el Bernisage. Soy Gachi Prieto, directora de Gachi Prieto Gallery, Contemporary Latin American Art. Esta galería que acabamos de abrir como un espacio nuevo en Palermo, en Palermo Sojo, empezó en realidad hace un tiempo como consultora de arte latinoamericano, por eso el nombre en inglés, porque la idea es trabajar como un punto de encuentro y como un foco de intercambio regional con otras galerías de Latinoamérica, y de modo de poder darle a nuestros artistas argentinos mayor visibilidad durante mucho tiempo a lo largo del continente y también en Europa. Entonces, lo que hacemos es trabajar con artistas de Latinoamérica, que los invitamos a exponer acá en Buenos Aires, y a su vez hacemos intercambios donde artistas nuestros argentinos van a esos otros países con los que trabajamos. En Gachi Prieto Gallery trabajamos fundamentalmente con artistas de generación intermedia, artistas argentinos con una trayectoria importante, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, y sobre todo artistas que tengan una imagen propia, trabajada, como un pensamiento estético construido, de manera que podamos también desde acá ayudarlos a tener mayor proyección internacional y poder participar, por ejemplo, en ferias, en bienales, en muestras en Europa o en Estados Unidos. Por otro lado, también me interesa muchísimo a nivel personal trabajar incluyendo artistas del interior. Yo en estos momentos estoy haciendo toda una serie de entrevistas y de trabajo de campo de búsqueda de artistas argentinos que hay muchísimo talento en las provincias, talento que no se llega a reconocer o a ver, por lo menos, en Buenos Aires, y lamentablemente en las provincias todavía hay como un déficit de posibilidad de galerismo y de muestras, ¿no?, en general. Entonces, un poco es darles la oportunidad para venir a Buenos Aires, para mostrar sus obras, para que los coleccionistas de esta zona puedan acceder a lo que ellos producen, ¿no?, a sus trabajos. Hoy tenemos una muestra maravillosa de cuatro artistas de las que estoy muy, muy orgullosa, cuatro artistas de generación intermedia, que son Ana Lizazo, una escultora increíble que ha ganado premio Trabuco con muchísima obra fantástica y muy reconocida, Viviana Sargón, que es una pintora, una pintora que en estos momentos en la muestra está mostrando una serie de trabajos de acrílico sobre tela de espacios de fábricas abandonadas, negros y grises, y que tienen un clima muy importante, que hablan también de una temporalidad diferente, y obras de Ana Ekel, increíble, reconocidísima y muy querida artista nuestra, y también de Silvia Rivas, que nos está mostrando hoy aquí fotografías y un video, un loop de video de la serie de trabajos del Río de la Plata. Los Maestros de la Humanidad es el nombre de la muestra en el Pabellón de las Bellas Artes, Rembrandt, Durero, Van Dyck y Rubens, imperdible. Bueno, hoy inauguramos una muestra realmente importantísima para el Pabellón de las Bellas Artes, para la Universidad Católica y para la Ciudad de Buenos Aires, es una muestra de grabados, la hemos llamado Grandes Maestros de la Humanidad, porque efectivamente los artistas que se exponen, bueno, fueron, podríamos decir, revolucionarios, particularmente en el grabado, o sea, John Gower fue con el invento de la imprenta, el gran grabador del siglo XV, a continuación, bueno, siglo XVI fue dominado por Alberto Durero, siglo XVII, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, todos ellos en exposición, bueno, quiero aclarar, o sea, el grabado fue lo que logró que se difundiera, digamos, el arte y la pintura en toda Europa, era un método muy barato y inmediatamente popular, se vendían estos grabados en ferias, en distintas ciudades, o sea, al principio ilustrando las imágenes católicas, y lo que realmente es fascinante es haber logrado un conjunto de grabados tan importante. Es una muestra que dura un mes, va a estar abierta de martes a domingo de 11 a 19 horas, hasta el domingo 9 de noviembre. Quiero resaltar el auspicio de la Embajada de los Países Bajos, en cualquier momento está llegando el embajador, porque, bueno, de alguna manera con el apoyo de la Embajada pudimos hacer como un relevo y supervisar todos los grabados aquí en exposición. La luz de la luz Combi, indumentaria de esquí y outdoors, directo de fábrica, Avenida La Croce, 2586 Capital. Envuelven tu cuerpo, acaricien tus sueños. Colección Satén, 400 hilos, algodón egipcio. Oleos Insaurralde Fabricado con materia prima de alta calidad y gran poder cubritivo, con un 90% de pigmento en su composición. Oleos Insaurralde, del lado del artista. Y como ya es costumbre en nuestro programa Estilos, el artista del mes, en esta ocasión estamos justamente con Ennio Iomi, a punto de inaugurar una muestra aquí en la Galería del Infinito, esta muestra conceptual, en la que estuvimos justamente el otro día filmando un poco el backstage y viendo cómo se prepara este gran artista para hacer cada una de sus muestras. Pero nosotros queremos hacer un poquito de historia en su vida, en su trayectoria, en su búsqueda, desde el momento en que formó parte del grupo Arte Concreto Invención. ¿Qué significó en su vida personal y artística? Bueno, significó que fue el comienzo del arte, digamos, geométrico en la Argentina. Es decir, hay que ubicarse en aquel momento que había un arte, vamos a decir, ya como gastado culturalmente y se renueva con el arte concreto Invención. Y al mismo tiempo con otro grupo que se llamó el Grupo Madí. Fueron los dos grupos que levantaron al arte argentino que estaba como dormido en aquella época. Y en la actualidad, yo estoy muy contento de ver jóvenes que se arriegan a hacer trabajos nada comerciales. Como fuimos nosotros en esa época que no había coleccionistas, que nos negaban la galería, los críticos que nos humillaban, pero tuvimos coraje y valentía y con un sistema cultural muy fuerte que teníamos, lo llevamos adelante y renovamos al arte argentino. Muchos movimientos, por lo general, no son ajenos a lo que pasa históricamente en el país o en el mundo en el momento en que surgen, ¿verdad? En aquel momento, lo que se conocía como una avanzada, digamos, eran los surrealistas. Es decir, un pequeño grupo de surrealistas, porque no vamos a creer de que el surrealismo lo hemos inventado nosotros. Es decir, para nosotros, el grupo concreto, lo llamábamos a ellos los últimos moicanos. Es decir, que fue la última avanzada de mostrar un arte ya con característica de arte moderno, pero muy leve. Y por eso parece, con furia, digo yo con furia, porque fue un grupo muy activo, no solamente decíamos exposiciones, sino que dábamos charlas, conferencias. Y estamos mezclados políticamente, porque estamos todos afiliados al Partido Comunista, creyendo de que un partido revolucionario iba a concordar con nuestras ideas revolucionarias y artísticas. Pero a la larga, nos echaron. Es decir... Eran demasiados revolucionarios ustedes. Sí, pero nos echaron al capitalismo y al comunismo. Es decir, que políticamente, por ejemplo, un anarquista es el gran enemigo de las dos partes, o sea, del capitalismo y del comunismo, porque el anarquismo es un don natural del hombre. Bueno, esta es una continuidad también en lo que es el arte de denuncia, que es una constante en su trabajo. Yo no diría tanto denuncia, sino, por ejemplo, esta exposición para mí es un manifiesto. Es decir, que yo retomo los manifiestos que se aparecen perdidos, porque se perdió la vanguardia en el arte aquí y en cualquier parte del mundo. La vanguardia prácticamente no existe más, pero sí existe un arte moderno para decorar la casa de los pequeños burgueses. Bueno, eso me lleva un poquito a pensar o a preguntarle, con tantas ferias de arte que vemos y tanto movimiento y una promoción exagerada, quizás, de las ferias, sobre todo acá en la Argentina. ¿Cómo lo ve el arte y las ferias aquí? Bueno, a mí me encantan las ferias, vamos a decir, comestibles, ¿no? La última feria que me encantó, bueno, no era en nuestro país, era en París. Es decir, los miércoles se forma una feria brutal, bárbara de todo, comestible, pero impresionante, que es el mejor arte culinario que he visto en mi vida. ¿Y cómo surge en usted, cómo es el proceso creativo? ¿Cómo surge la obra? Y surge como cualquier persona que trabaja. No hay ningún misterio, solamente hay que tener pasión en el arte. Si uno no llega a conseguir la pasión en el arte, yo diría que abandonen el arte. El arte no es martillar y que salga la obra. Es un pensamiento profundo y gana de vivir en la soledad. Porque el arte es la soledad para el artista. Trabaja él y la obra, nada más. Y yo me divierto cuando hago una exposición. ¿Por qué? Y porque veo a la gente que o se sorprende, o dice pavada, o me ataca, y si me ataca, eso sería lo mejor para mí, porque me alimenta bárbaramente. Y usted me pregunta cómo surge una obra. Bueno, por muchos motivos. El motivo principal es si uno tiene ganas de trabajar. Y si hay ideas. Entonces me meto en el taller, me siento, veo algunas obras que quedan en el taller, y las miro, las miro, las miro, y veo la equivocación de esas obras. Entonces me surge como un sentido de borrar esas obras hechas. Y empiezan otras. Cuando la consigo, si es que la consigo, esa obra que vi muy fijamente, la rompo. Es decir, que siempre tiene que quedar la idea, no dos ideas. Así yo pienso, ¿no? Y es la forma que yo trabajo, y que voy como viendo lo que hice, la posibilidad de hacer, y ver lo que va a surgir. Esto es una problemática que yo tengo. Que después de la noche, no puedo dormir porque la cabeza me da vuelta por todos lados. Es una tortura, ¿verdad? Es una tortura. Por eso les digo que el arte es una tortura. Se trata también, como en el teatro, ¿no es cierto?, que se produzca una movilización del espectador. La obra termina cuando el espectador responde. Porque la obra verdadera es cuando uno la está trabajando. Es la obra y el autor. Ahí está la lucha intelectual. Una exposición es la vanidad del artista. Muestra lo que hizo y nada más. Bueno, pero ahora estamos acá justamente con esta muestra que se está por inaugurar, con estas fotos en frente y la obra atrás. Y yo quisiera que me cuente un poco cómo fue la concepción de esta idea. Bueno, me la da la vida misma, ¿no? O sea, de que si uno piensa 40 años atrás, Buenos Aires era completamente distinta. Hoy nos está corrompiendo la máquina. O sea, que le estamos dando vida a un progreso, vamos a decir, falso. Cuando yo veo que las fábricas salen automóviles, digo, industria falsa. Porque si vamos a tener más autos en la calle, quiere decir que el hombre no sirve para nada. Por eso tomé Venecia, porque el auto, subterráneo, trenes, no existen. La gente camina. O sea que tiene la escala humana. Y por lo tanto yo elegí la ciudad que para mí es la más hermosa que hay en el mundo, Venecia. Y después uno camina, se encuentra con la catedral y ahí se encuentra con el gran caballo que hizo el barroquio. Le agradezco mucho, Enio, esta nota. Igualmente tenemos un pequeño presente para entregarle de óleos Insaurralde. Nos quedamos siempre con ganas, ¿eh? De seguir charlando, pero espero que hayan podido conocer un poquito más a este gran artista. Gracias. Óleos Insaurralde. Fabricado con materia prima de alta calidad y gran poder cubritivo, con un 90% de pigmento en su composición. Óleos Insaurralde. Del lado del artista. Venecia. Venecia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colección Satén, 400 hilos, algodón egipcio. En el Museo de la Catedral de La Plata expone Susana Fedrano. Yo comencé desde muy chica a pintar en talleres. Y a los 19 años empecé a exponer. Y pasé por muchísimas etapas, muchísimas. Desde una cosa expresionista. Después viré hacia lo clásico. Fue muy larga el periodo en que yo estuve trabajando con esto. Entonces, cada 10 años más o menos había un cambio. Había un cambio. En la actualidad estoy trabajando en técnicas mixtas. Estoy trabajando con otros elementos en el soporte del cuadro que no son los tradicionales. Y estoy investigando, estuve investigando durante mucho tiempo en distintas técnicas. Por ejemplo, algunas a la cera, utilizando nocina. Utilizando pigmentos mezclados con cera. Y, bueno, el resultado es un desarrollo de todas esas técnicas e investigaciones que comenzaron en el año más o menos 90, 91. Y que son las que voy a exponer en el Museo Catedral. Al mismo tiempo, en ese lugar, va a haber otras obras de otros periodos que pertenecen a la Fundación. Y pertenecen a lo que llamaríamos Arte Sacro. Que es otra parte de mis intereses. Esas obras están realizadas, por supuesto, de otra manera. Tienen otro sentido también la función que cumplirían. Y pertenecen a la etapa metafísica surreal. Mucho color, mucha transparencia. Se ve la influencia de la escuela renacentista. Ahí, especialmente en la Virgen y el Niño, que fue concebida para un altar. Y que la hice a la manera renacentista totalmente. Y después está el Cristo del Perdón, que pertenece a la catedral. Que ya ahí sí está trabajada de una manera ya más expresionista, más tipo mural. Donde también interviene acuarela, óleo y técnicas mixtas en las partes de abajo. Látex. Utilicé una serie de materiales en esa obra. Cuando vos me preguntabas sobre las telas en blanco, cómo surge la obra. En general, me pongo a trabajar siempre en las bases, en las texturas de base. Y las dejo descansar. En el momento que alguna de ellas me sugiera algo, la tomo y empiezo a trabajar sobre ella. Hay muchas maneras de concebir una obra. A veces es una idea que te gira, te gira, te gira. Y tenés que esperar el momento en que esa idea se convierta en imagen. Otras veces intentás un boceto. En general no lo hago eso. O sea que parto de la... Y suponiendo que tenga una idea en la cual yo estoy tratando de decir algo. Me paso como slides. O sea, cierro los ojos y me pasan slides de colores. Y a veces surge la imagen, la idea de lo que quiero. Entonces tengo que aprovechar ese momento, tener preparada la tela en ese momento y largarme en una impronta, por lo menos para captar ese instante. Sin saber qué es lo que va a ocurrir, sin saber absolutamente qué es lo que va a ocurrir, empezar desde una punta con sugerencias y va apareciendo la obra y se va haciendo la obra. Hay una cosmovisión en toda mi obra. Hay una unidad. Si bien yo pasé de distintas técnicas, porque soy una curiosa y soy restauradora de obras de arte, así que estudié estilos, estudié técnicas de la pintura, hice murales, hice vitrales, hice dibujos animados, he hecho una serie de cosas. Y todo eso, todos esos materiales que yo he usado en restauración, en maderas, en porcelanas, en mármoles, todos los elementos esos, yo últimamente, hace unos cuantos años, los he integrado a la pintura. O sea que he buscado la manera de ver qué comportamiento podían tener pictóricamente esos materiales. O sea que me encanta toda la parte de variaciones técnicas. Pero hay una coherencia, hay una línea que une a toda la obra, que es esa cosmovisión particular que yo tengo. A veces me pregunto yo misma, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cómo viene? No lo sé. Mucho no lo sé. Parecen otros mundos, como si hubiera una visión de otros mundos. Parecen espaciales, como si no estuvieran en la Tierra. O parecen submundos, como debajo de la Tierra. Son como visiones que tiene el artista, ¿no es cierto? El artista mira con unos ojos muy particulares. Y esa visión, que en algunos momentos puede ser apocalíptica, en otros momentos puede ser con calificaciones de una ficción, llámalo así, ficciones. Yo lo llamo enigmas y ficciones. También tienen connotaciones apocalípticas. Tienen connotaciones apocalípticas. Mis lecturas influyen también mucho, han influido mucho. Yo soy una lectora. Me encantan ensayos, me encanta la poesía, me encantan los cuentos cortos. Me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia porque me lleva a una imaginación, a un vuelo muy grande. Especialmente el Génesis, el Apocalipsis en sí. Yo lo que siento es que hay una actitud frente a la vida. Antes de despedirme, quiero agradecer a Gemstones, que me da estos accesorios fantásticos. Fíjense lo que son estas piedras en turquesas y perlas, con unos engarces realmente muy, muy originales, que acompaño con estas pulseritas en piedras y cristales. Gemstones y Satya, que es la casa de ropa que me está vistiendo. En este caso, este vestido tan sentador en color turquesa, que a los ojos celestes quedan tan bien. Gracias por estar allí, los esperamos entonces la próxima semana y para comunicarse con la producción, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!